... ...para hoy miércoles 8 de abril cielos poco nubosos en general salvo intervalos de nubes bajas en litorales oeste y este. Las temperaturas registrarán una ligera subida con máximas de 25 grados y mínimas de 17. El viento soplará del norte a nordeste flojo a moderado. En el mar norte a nordeste fuerza 3 a 5 marejadilla o marejada. La baja mar será a las 8.21 horas y a las 20.36 horas. La pleamar a las 2.10 y a las 14.34 horas. Para los próximos días predominio de los cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes cambios. ¡Gracias! ¡Gracias!